buenos días hoy te voy a mostrar cómo grabar la pantalla en tu motor a la moto g52 para eso hay que pulsar aquí arriba en la barra de estado y deslizar dos veces hacia abajo para ver las opciones que tenemos aquí una de esas opciones es la grabadora de pantalla yo la tengo aquí para activarla hay que pulsar en ella aquí pulsamos en empezar vemos una cuenta atrás y cuando llega cero se empieza la grabación y estamos grabando aquí tenemos unas opciones cuando pulsamos aquí podemos dibujar algo en la pantalla cuando pulsamos aquí se activa la grabación del audio podemos elegir si queremos grabar el audio de micrófono del sistema o ambos podemos también pulsar aquí para activar la imagen de la cámara frontal o podemos pulsar aquí para hacer una pausa en el mismo botón para volver a grabar y para detener la grabación pulsamos en un botón rojo y ya vemos una notificación aquí que se ha guardado la grabación y cuando tocamos la notificación podemos ver y escuchar a nuestra grabación y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentario y suscribirte a nuestro canal